Y bueno viajeros, estos éramos nosotros dos corriendo tratando de alcanzar un cupo en la lancha que regresa hacia Yoniki Pues resulta que debíamos estar a las 9 de la mañana para hacer nuestro tour al acuario y conocer el islote de Yoniki Pero resulta que nos levantamos a mediodía y era a la 1 de la tarde la última chance para alcanzar las lanchas que se vuelven a Yoniki a recoger los turistas que la visitaron Entonces teníamos cerca de 5 minutos para estar en el puerto y así solamente conocer el islote de Yoniki durante una hora Y pues acá les muestro lo que terminó de suceder Bueno como cosa rara a nosotros siempre nos dejan, siempre andamos con afán, no nos levantamos hasta mañana Entonces no fuimos a la comisión ni a Yoniki, pero ya habíamos ido al acuario en el de mantarrayas entonces un poco así solos Yoniki 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a Yonequí en este momento vinimos en una lancha particular que venía a recoger más gente entonces nos dejó a 15 mil pesos y entramos por un lado, no por este puerto sino que nos dejaron en un lado y no nos tocó pagar ingreso a la isla entonces ahí compendamos un poco solo nos vamos a quedar una hora aquí lo permitimos hasta la isla como hasta las 3 y cuarto y ya luego nos regresamos por la hotel otra vez Bueno viajeros, acá les dejo 5 tips que deben de tener en cuenta a la hora de visitar Yonequí Número 1 Yonequí es el islote Ocayo más cercano a la isla a tan solo 5 o 10 minutos en lancha y ustedes desde San Andrés lo pueden ver desde todas partes Número 2 El clima en el islote Ocayo es de 27 grados centígrados a 35 durante todo el año es bastante estable y eso sí, ventea constantemente Número 3 La lancha tiene un costo de unos 15 mil pesos por persona y el ingreso a la isla, al islote tiene un costo de 5 mil pesos que es un impuesto que se debe pagar para ingresar El almuerzo cuesta entre 25 a 30 mil pesos colombianos y cualquier bebida les va a costar cerca de 5 mil pesos es decir que en total la visita a Yonequí les puede costar 50 mil pesos colombianos o aproximadamente 18 dólares Número 4 El callo está plagado por iguanas verdes sí, es muy loco pero es cierto pues a ciencia cierta no se sabe cómo llegaron ahí son alimentadas por todos los turistas con infinidad de alimentos que le quieran dejar las sobras del almuerzo y demás de esta forma se ha llegado a reproducir hasta sobrepoblar el islote ¿Lo hierven, el rondón cómo es? No, el rondón es un plato pues aquí hay uno de los platos típicos de escondres aquí está el rondón hay cosas de caracol, pescado, pipiel que hay yuca, ñame, etc también se hace de iguana ¿Y qué es la parte buena de ahí? ¿De la iguana? Todo Completico Completico para nosotros que comemos eso Completico Número 5 El ingreso está permitido desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde se cierra bastante temprano y esto debido a que la fuerte brisa en las horas de la tarde aumentan mucho el oleaje y puede llegar a ser bastante peligroso Si te gustó este video no olvides suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para que recibas siempre nuestros contenidos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instinto por Viajar en Facebook, Instagram y Twitter ¿Y tú? ¿Tienes el Instinto por Viajar?